Pues muy bien, fíjate que muy contentos con los objetivos que nos trazamos, que se trazaron. Como tú sabes, el empleo es uno de los ejerrectores del Plan Estatal de Desarrollo que impulsó por ahí el gobernador del Estado, el ingeniero Ejido Torrecantú y pues bueno, por medio de la Secretaría del Trabajo que por ahí tiene la dirección, el licenciado Raúl González García, pues bueno, le imprimimos un sello muy importante en la cuestión de la promoción para el empleo y la vinculación laboral. Tuvimos muy buenos resultados, pudimos colocar gran cantidad de gente en nuestras tres bolsas, en nuestras tres ferias de empleo y pues bueno, la atención de las empresas y la participación de la gente fueron muy importantes. Todo esto da como resultado el hecho de que hay un buen ambiente, un buen clima laboral aquí en Reynosa. ¿Ahora de cuántas personas fueron las que se buscaban trabajo? Pues estamos hablando de que participaron alrededor de 11 mil personas en las distintas ferias, en las tres ferias que tuvimos y pues bueno, de ese total, pues aproximadamente el 50% lograron ser colocadas. Todavía estamos en el seguimiento de la última que tuvimos por aquí en noviembre y pues bueno, muy contentos como te digo de la respuesta tanto de la gente como de la participación de las empresas. Porque tienen todas las metas que este año... Así es, pues la idea era poder colocar alrededor de 4 mil, 5 mil personas en lo que viene siendo todo el año. Yo creo que si llegamos a la meta, tanto en lo que fueron las ferias de empleo como nuestra participación aquí dentro de la bolsa de trabajo, aquí en la oficina. Y pues bueno, aparte de todo lo que viene siendo el trabajo, los cursos de capacitación que se dieron tanto las empresas maquiladoras como las instituciones educativas, pudimos lograr apoyar a más de 1.500 personas aquí en la oficina. ¿En el año que viene van a seguir haciendo ese tipo de ferias de empleo o...? Sí, claro que sí, está comprobado que es un excelente mecanismo para poder buscar trabajo tanto de las personas que andan ofreciendo, las empresas en este caso, como los buscadores de empleo. Y pues bueno, con el proceso que hicimos, con la dinámica que hicimos durante este presente año, yo creo que podemos hablar de que tendremos tres ferias de empleo más el próximo año, si Dios quiere. Bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes y pues un saludo a todo el auditorio.